La oferta de formación digital gratuita del Mintic te espera. Senatec, iniciativa del Mintic, Sena y OIT, para formar a 303 mil colombianos a través de tres líneas. Formación técnica de estudiantes de décimo y once, formación de instructores en habilidades digitales y cursos certificables en habilidades digitales para formación por competencias. Inscripciones abiertas www.mintic.gov.co slash senatec o en cursos cortos senatec.co Talento Tech, innovador programa del Mintic que ofrece formación gratuita en habilidades digitales de manera intensiva a 113 mil 70 personas. Lo hará con bootcamps o campos de aprendizaje de corta duración y con dedicación exclusiva enfocados en temas tecnológicos y de liderazgo. Inscripciones abiertas www.talentotec.gov.co Generación TIC, alianza con la universidad distrital que cuenta con una gran variedad de cursos dirigidos a formar 70 mil personas. Tres grupos poblacionales para niños, niñas y adolescentes de 8 a 17 años, jóvenes entre octavo grado y once grado y mayores de 18 años en áreas como pensamiento computacional, programación, manejo de datos, inteligencia artificial, internet de las cosas, ciberseguridad, entre otras. Inscripciones abiertas www.generaciontic.gov.co Colombia Programa ¿Qué es? Iniciativa del MinTIC con el British Council para enseñarle a los colombianos a programar a través de un modelo enfocado en desarrollar las habilidades de los docentes y estudiantes del país. Se formarán 11 mil 200 docentes para que ellos lleven estos conocimientos a sus estudiantes y así generar un efecto cascada que impacte a cerca de 896 mil jóvenes. Más información www.mentic.gov.co slash Colombia Programa Colombia Potencia de la Vida